El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, Carlos Reyes Torres, prepara la elección para consejeros de las diferentes corrientes internas que existen dentro de su partido. Dijo que serán elecciones transparentes. Vamos a tener elecciones este 7 de septiembre y a mí me corresponde preparar al partido, no a un grupo, pertenezco al grupo Guerrero, pero yo como presidente del partido mi obligación está en preparar las elecciones donde participen todas las corrientes y todos los perredistas. Veo que hay mucho ánimo sobre todo porque somos el único partido que está organizando estas elecciones, el INE, porque queremos que sean elecciones transparentes donde no se practiquen vicios que afecten al proceso y el PRD tenga una elección donde salga fuerte para inmediatamente entrar al proceso 2015, que es lo que más nos interesa. El Instituto Nacional Electoral señaló que será quien organiza la próxima elección 2015. No, el INE organiza las elecciones, el INE, es el Instituto Electoral Nacional, él organiza las elecciones, entonces tendremos elecciones como si fuera una elección constitucional. No interviene, no la organiza el partido, ellos nombran a los representantes, ellos tienen las boletas, va a ser entonces una elección con todo el cuidado, donde no se puede cometer irregularidades porque habrá sanciones de carácter legal si hay alguien que cometa alguna irregularidad. Además en el municipio de la Unión Guerrero dijo que su partido está por encima de los demás. Efectivamente el informe, considero que va a ser un informe con mucha participación de la gente, toda vez que se está haciendo la invitación y veo en la Unión un PRD fuerte, no solo lo veo, sino estoy seguro, tengo encuestas que recibí el día de ayer precisamente y el PRD en la Unión, de acuerdo a lo que indica este sondeo, es que está muy por encima de los demás partidos políticos y reconocer que el presidente municipal y su gobierno está haciendo un gran esfuerzo, donde hay obras que muchos que fuimos presidentes deseamos haber hecho. En lo personal a mí me hubiese gustado haber construido ese hermoso edificio.